Soy Ángel Melguizo, soy vicepresidente para asuntos externos y regulatorios en AT&T Direct TV Latinoamérica. América Latina tiene el reto de cerrar su brecha de conectividad digital. Es un reto que comporta esfuerzos del sector público, de la sociedad civil, pero también, por supuesto, de las empresas. Hay que repensar, hay que innovar en cómo se reforma y cómo se regula el sector digital en la región. Hay que seguir invirtiendo en infraestructuras digitales y hay que complementar todos estos esfuerzos regulatorios y de inversión con una mayor dedicación de recursos, tanto públicos como privados, a mejorar el capital humano de la región. Conectividad digital y capital humano creemos que son las claves para que América Latina dé el salto de productividad y de inclusión que necesita en este momento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Realmente lo que estamos viendo es una oportunidad que tiene América Latina para por fin cerrar la brecha tecnológica y la brecha digital que tiene con Asia y que tiene con Europa y el norte de América. Esta es una región joven, una región eminentemente urbana y, por tanto, este es el momento de que América Latina se una al tren de la Cuarta Revolución Industrial. Para eso creemos que un ingrediente esencial, por supuesto, es repensar, innovar en cómo se regula y cómo se incentiva la economía digital con unas tecnologías que no van a ser simplemente una continuidad, unas tecnologías que van a cambiar la vida y las oportunidades de las personas. 5G, que ya está lanzado en Estados Unidos, entre otros, por AT&T, va a llegar a la región en los próximos cinco años y, por tanto, hay que prepararse. Hay que preparar el entorno regulatorio, el entorno institucional y también hay que preparar a la población para que use todos los beneficios que va a traer, beneficios de teleeducación, telemedicina y, desde luego, un cambio estructural en los sectores productivos. Este es un cambio disruptivo que viene y es un cambio para el cual América Latina se debe preparar. Como asuntos regulatorios en AT&T y en Latinoamérica estamos siempre pensando en la regulación del futuro, en la regulación que se necesita para que América Latina dé este salto de digitalización, productividad e inclusión. Para eso las reglas previas realmente no valen y las instituciones previas hay que reformarlas, hay que modernizarlas. Tenemos una nueva economía digitalizada, ya no es una economía digital ni un sector digital, es una digitalización, unos datos que afectan a todo el conjunto de la estructura productiva y, por tanto, hay que tener en cuenta que hay economías de escala, economías de red y el poder de los datos. Todo ello determina un nuevo reto y un desafío para cómo institucionalizar y regular la economía digitalizada del mañana y de hoy de América Latina y ahí hay tres elementos que nos parecen esenciales para nivelar la cancha en términos competitivos. El uso y la protección de los datos, la privacidad de los datos es muy importante. Los impuestos, cómo grabar, cómo contribuir a las arcas públicas dentro de los diferentes sectores productivos y también la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería. Creemos que estos son tres elementos que van a ser fundamentales para determinar el nuevo entorno regulatorio e institucional para una economía digitalizada del mañana de América Latina, pero que ese mañana ya llega hoy. AT&T Direct TV Latinoamérica está comprometido con la transformación digital de la región. Creemos que este es un determinante esencial para que América Latina dé el salto de productividad e inclusión social y cuenten con nosotros para todas las asociaciones público-privadas para determinar, para definir una buena regulación y una mejor infraestructura para mejorar la vida de todos los ciudadanos en la región.